En este juego te dan sustos pero que no dan gustos. Holanda salabanda, nuevamente el gran Héctor y sus nervios de acero enfrentando los horrores en este juegazo. Y fuera de la clínica es hora de buscar una salida, y al fin se termina esta pesadilla. Hijo mío, hay que irse, por la salida trasera, yo me conozco la salida, ven conmigo, si quieres escapar. Bien, si el cura loco sabe como salir pues ya que, es decir, que es lo peor que me podría pasar. Ya me he topado con el panzas mas de 4 veces, y el doctor manos de tijera ya me corto dos de mis hermosos deditos, Además de que varios presos me salían a correr con palos, ya creo que no me podría ir peor. Así de sucios son los baños de las escuelas, igualito, hasta con el sarro en los lavamanos, es una copia idéntica a los baños escolares. ¿Qué fue ese sonido? ¿Quién anda ahí? Vas a morir pelotudazo. Lo están diciendo de broma ¿verdad? ¿verdad? Bueno, por lo menos encontré una pila, ya me quedaban muy pocas, me hacía falta una de esas, también me hace falta una salida, y si no es mucho pedir unas vacaciones pagadas en Miami Beach. ¿Quién fue el que jugó con encendedores en la cocina? Lo ven mi gente, por eso nunca hay que jugar con encendedores en la casa, así quedó mi cocina cuando yo me mandé esa macana. Yo lo quemé a todos, tuve que hacerlo, en el nombre de la Santa Biblia de la República, otro chiflado, al menos esto no fue mi culpa, hora de jugar a los bomberos, verán a un auténtico hombre de acción apagando este incendio, como en las películas. Esto no parece tan complicado, solo hay que activar el agua y pan comido con mermelada, que genial, al parecer la suerte ya me está empezando a sonreír. Héctor debe de activar dos válvulas de presión para activar la regadera de emergencia, lo que no sabe, es que lo está esperando un viejo amigo. Me siento como en la película Red, en la parte final donde aparecía un bicho feo y atacaba a los dos últimos sobrevivientes. Creo que debo dejar de ver tantas pelis de terror, ya de por si este juego da miedo, como para que me ponga en modo paranoico. A ver, son dos válvulas, y un interruptor de encendido, ¿en dónde las habrán metido? Bueno, seguro ese es el interruptor, ahora solo falta ubicar las válvulas de presión. ¿Qué fue esa sombra? Sé que estás por aquí querido, puedo oler tu miedo. Ay no, es el panzas, ya me parecía que todo estaba yendo bien, tenía que aparecer esa verruga inflada con patas. Van una y falta otra, patitas para que las quiero. ¿Qué onda papito? ¿Vamos a jugar? ¡No! 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 Oigan no, es un contador de sustos, no un contador de gritos. Por cada grito se suma un susto. Eso no se vale, esto es una injusticia contra el gran Héctor. Cuando te agarre yo te voy a hacer gritar como nunca en tu vida. Sigue soñando bolsa de manteca, a vos, cuando te agarre la dieta vas a gritar peor que yo. ¿No quieres un baño de esponja? No gracias, cuando me baño se tapa el caño por eso me baño una vez al año. Perfecto, ahora solo falta activar el interruptor, y adiós incendio, y eso si, cuidar que no me agarre el panzas por el camino. Bien, ya parece que se ha ido, menos mal, que no panda el cúmico, digo que no cunda el pánico, cuando el gran Héctor está presente nada puede malir sal, digo salir mal. Es lo primero que sale mal. Ahí te vi muñequito. ¡Que me parió! Pregunta, ¿era necesario poner ese sonido cada vez que se suma un susto al contador? Y obvio, eso le da más gracia. Aclaro, para que la gente se ríe más de mi desgracia, a mi no me engañan, no se ríen conmigo, se ríen de mi. Mejor me espero un poco a que se aleje el panzas, de todos los tipos en este asilo este es el peor, se ha ganado un lugar en la lista negra del gran Héctor, quien vaya a parar a esa lista se convierte en mi enemigo mortal para toda la vida, y ya tengo a muchos agregados a esa lista, incluso al verdulero de la esquina que me quiso cobrar un morrón a 700 pesos, eso si es maldad pura. Si mi vista de halcón no me falla, parece que esta vez si se fue, eso espero, vamos que solo falta activar el interruptor del sistema de emergencia de incendios, ya puedo sentir la libertad muy cerca, hasta nunca asilo, aunque aquí voy a internar a mi padre cuando ya esté viejito y cascarrabias guajajajajaja. Yo por las dudas no me voy a confiar, seguramente el panzas anda por ahí escondido, así tengo que permanecer en silencio y callado. ¿En donde te escondes niño? Sal, y te prometo que esto no te va a doler, no mucho. Joder estas alergias, ven que te hago el hisopado. ¿Acaso este tipo tiene una obsesión conmigo que me sigue a cada lado que voy? ¿Que sigue? ¿Encontrarme con Carolina en el asilo? Eso si que ya sería la terreza del pastel, pero para mal. Bueno basta de estarse escondiendo, si no no voy a salir más, voy a activar ese interruptor de una vez por todas, pero hay algo malo. Me olvidé en donde estaba el interruptor. No se rían, ustedes podrían tener un hijo igual. A ver creo que era por aquí, eso me pasa por no tener un mapa a la mano, para la próxima que me tenga que jugar algo primero que nada voy a llevar un mapa en el inventario, porque si no miren las que uno tiene que pasar, o me dan un mapa, o me miro una guía en Youtube para el próximo juego, sino que se busquen a otro, está bien que soy el gran Héctor, pero tampoco se abusen. El único lado bueno de esto es que el panzas no puede pasar por lugares muy estrechos, eso es algo bueno para mi. Bien si no está por aquí ese interruptor, significa que está por donde anda merodeando el panzas, cuando va a terminar este sufrimiento, pero debo mantener la compostura, yo soy el gran Héctor, el que todo lo puede y todo lo consigue, si ya me pasé 3 juegos de Half Life a palanca, podré con esto, ni que fuera el juego más difícil del mundo. Listo el pollo y pelada la gallina, ahora si me podré ir, y de paso esto cuenta como baño, lo que significa que podré saltearme un mes más mi ducha mensual, guajajajajaja. Andá a la garte el culo por este roñoso. Che, a quien le dicen roñoso, yo solo me baño una vez al mes para ahorrar agua. Les digo la verdad gente, yo ahorro agua para ayudar al medio ambiente, que noble gesto de mi parte, un noble gesto que no cualquiera reconoce en estos días, no solo soy el me... Y a ese que le picó, seguro se dio cuenta quien soy y se fue corriendo asustado al saber que soy el gran Héctor, guajajajajajaja. Y no gente lo de antes no fue un su... O si... Libertad, dulce libertad. Como que el juego aún sigue. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Ahora el gran Héctor debe buscar al sacerdote en el patio principal del asilo, y tendrá que tener cuidado de no quedarse sin baterías.